Emitir su voto, sigue abierto el sistema. Cierrese el sistema electrónico de votación. Diputada Presidenta, con 417 votos a favor, una abstención y cero en contra. Esos son los votos emitidos. Aprobado en lo general y en lo particular por 417 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 187 y adiciona el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. El siguiente punto.